No me parece que era así, oigan gente si no han visto mi nuevo video vayan a verlo, esta muy cool, vayan si no que no lo sé, no lo sé, ah, la de ahí, 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 creo que te arreglará vayan a verlo porque si no está YouTube no está publicando videos, entonces es que se quiero ver Hey que tal gente como están, espero que estén súper súper bien, mi nombre es Steven Tienes que decir su nombre Que mi nombre es Christian Steven Es que ese es más copia, ese es más copia, se pone mi nombre Y en el día de hoy vamos a hacer un video que se llama Bueno como les decía, ven esto, esto es espuma Ay bozo, está muy aguado, vaya babita Esto es espuma como puedes ver y ya saben que hacemos con esto No, 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 no... No, no va, no va, no va, no va, no va, no va por otro lado la chima Bueno, como les decía, vamos a hacer, completa la frase, challenge, o completa la, no sé cómo es, la mejor explicación, no sé, la historia, como sea, la mejor explicación es que ustedes vean el texto, así que los dejo con el video y espero que os haya gustado y se suscriban, no, no, no hemos empezado el video, no, bueno, técnicamente sí, pues no, listo, ok, el perro iba por la caja, ya, 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 ya Me muero Me muero Se va Me echamos un alarme Uy, volvimos eso Uy, con el celular Ay, no No hay carta, pero con algo No hay servilleta o algo No hay carta Bloquea el hijo de puta Ay, pues sí Un video, un video sin querer El antepesúltimo Ya Bueno, sería malo que acá me voy a decir Pfff Pfff Es que esto es como espuma de afeitar Yo qué sé Me dejó de escupir Bueno, otra vez La Casa está Está Muy Grande Y Fea Quítate la gorra Quítate la gorra Y Muy Y muy Eso no Eso no tiene que ver Eso no tiene que ver Eso no tiene que ver nada Bueno Yo Estoy No, porque si perdió Tan huevón Sigo yo Empiezo yo Empiezo El Perro De Mi Encina Está Muy Grande Y Feo También ¿Qué? ¿Qué? No, pero qué? No, pero qué Muy feo También está muy ¿Qué? Otra vez muy Uy No, no, porque yo también También está Claro No, eso está Claro Amigo feo Marica me traza Marica al oído Ya chaval de lobas Estoy disfrutando mucho de hacer este video Ay, yo no Yo no es que mucho Marica Ay, ay, marica Sonos mojados Váganle, háganle rápido Váganle, pues Empiece Mi Casa Está Muy Grande Por Que Ayer ¿Qué tiene que ver? Oyo sí Oyo sí Oyo sí Porque ayer Ampeamos No 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 Eso no Eso no con cuerda No ¿Cómo que? No en nada con cuerda Dejen un like si concuerdas Si concorda Si concorda Uy, miren mis dobles tampoco Y un like si tampoco concorda Eso Bueno No, no, no No, no, no No, no, no Mentiroso Por eso no, ¿verdad? Por eso, ¿por qué tienen que tispear todo tanto? Dale vez Sigamos Empiece Hoy Estuve En Mi Casa Por Que Estaba Muy Contento Y Me Me Se Se muero Pero ¿Por qué se hambre? Lelo ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es? Ajetan Una Empiece Empiece Ayer Estaba Donde Donde Mi Tía Y Me Cagué También Me Oriné Y Mi Tía Me Pegó Muy Duro Y Yo Le ¿Qué? Marica ¿Por qué? 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 ¿Usted va a decir? Le puse Le puse No Son dos palabras Pero no la dije Pero de todas maneras le dio la intención ¿Por qué? ¿Por qué? Me callo el dedo ¿Por qué? 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 No, pero es un trampa No Es la lógica No, es lógico La diga mi chico Me Bueno Estaba Donde Mi Tía Tía Y También Mi Primo ¿Qué? No Es que o sea No Es que no Es que yo no la dolo ¿Cómo que no? Es que tú Se voy a decir Yo y también Mi Y usted decía Mi primo Y yo y mi primo ¿Pero se demoro mucho? Bueno, eso sí Pero si ¿Por qué se despega todo tan feo? Acá lo veladito Ay, acá lo veladito Uy, cómo huevo el piloto Se ve Ya Ya Salga, anda, eso es un moco Salga Vale, pero salga Bueno Hoy Estaba Con Mi Amigo Y Grabamos Un Video Para Youtube Y Está Muy Bueno Para Que Se Caguen De Risa Y Le Den Dime Like La tarjeta 3 Jajaja Las chicas El chicas Jajaja Marita El chicas Mis ojos Las tiene en la cara Jajaja Tajo yo se Ay Te duro Mi Juan Que marita Mis ojos Tierra está muy buena ¿Y qué? No sé, la alcancía de sí, o sea, la alcancía de sí Estaba en mi casa cuando me dio ganas de cagar Y fui al baño y cagué Tampoco había papel para limpiarme y llamé a Vi ¡Ah! ¡Ah! ¡No, Juanita! ¡No se me tiró el prato, marica! La última, la última, la última pero ya postre, ya postre Tipo Postre, hágale, me dice rápido, ya postre, ya postre No se da la cámara Postre No se da la cámara Postre No se da más grande, mejor Por igual usted va a perder Ya, dos idiotas que lo va a gastar Bueno, hágale, ve Hoy estuve donde mi tía y también grabé un video para YouTube Y estuvo muy bueno para YouTube No, no se da rata No, 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 no No, 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 no No, 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 no... ¡Marica la sale! ¡Ah! ¡El espejo! ¡Oh! ¡No, no, marica! ¡No, no, marica! No, marica, no, 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 huevo sigue la historia se sale en control marica, marica, yo tengo que viajar para Sircacia culpame, yo no le dije que me echará así no, bueno mire como me volvió, parce no, parce, es que yo lo estaba tratando de organizar no, parce ay, me dio frío bueno, hasta... ay, mi ojo no, ya estoy todo un parado bueno, saqué el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo yo no lo siento no olviden darle like si les gustó, suscribirse a este canal si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita porque youtube notifica video recuerda que hoy o sea, hoy viernes subí video y este video lo están viendo el sábado, así que vayan a ver el video el sábado o el domingo vayan a ver el video pasado no olviden darle like me gusta comentar si les gustó el video y si sí, hacemos una segunda parte pero mejor más extra si les gustó no olviden compartir con sus amigos y si no les gustó compartanlo con sus enemigos eso marica yo me tengo que bañar ya bañamos no me arreglo no, de que se la estripó la jeta dale duro de una duro de una muchas gracias muchas gracias muchas gracias bye